Masuruyambuka, Masuruyambuka Masuruyambuka, Masuruyambuka Masuruyambuka, Masuruyambuka 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 Hola, 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 Hola Hola, Hola Hola, Hola Hola, Hola Estos canso ¿Si? Miyas y los recomiendan, ¿o mí me lo? ¡Solidio! 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 ¡Isto más que me daño, y tú! ¡Solidio! 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 ¡ Que todo es bien, que terminó bien. Hoy vamos a cerrar nuestra primera reunión en el Sénat de la República Démocrática del Congo y las Assemblées Provinciales. Este cadre, que ha sido hecho por el Constituyente, pero también consiguido por el Sénat, nos permitió durante cuatro días de pasar en revue todas las cuestiones que interesan nuestros instituciones respectivas. Las cuestiones políticas, las cuestiones budgétarias, las cuestiones fiscales, las cuestiones administrativas, pero también las cuestiones sociales. Como saben, el social es siempre conocido en política y en económica. ¿No? 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 No? ¿No? 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 Nos habíamos tenido la oportunidad de ser recibido por el señor presidente de la República, quien ha tenido la oportunidad de ver y hacer fotos con todas las delegaciones venidas de todas las provincias. Si todo va bien, quizás mañana, después del Consejo de los ministros, podrán decir au revoir a los que serán todavía ahí, si todo va bien. Pero el señor ha sido hecho, hemos encontrado con él, hemos hecho fotos y transmitimos una copia de nuestra resolución. Para el momento, estamos venidos clôturar estos trabajos por un dîner de gala, un dîner de fraternidad que va en fait consolidar nuestros liens davantage. Porque hoy tenemos la resolución de poner en pie el cuadro de diálogo y de consulta entre el Sénat y las Assemblées Provinciales, por una resolución que ha sido adoptada a unanimidad y por los senadores y por los presidentes de las Assemblées Provinciales. Entonces, ahora tenemos un cuadro de referencia. Yo intenté me darme aquí porque sé que muchos de nosotros somos muy afamados y que no me restan que a vous de querer un buen apetito, pero también de beaux pas de danse. El Congolais, su particularidad, es de mostrar siempre su vivacidad por todo el aire. No os no te preocupen, aunque no tenemos muchos de nuestros compañeros de nuestro sexo, hacer como lo hacíamos nosotros los estudiantes, cuando queremos dancer y que realmente no encuentran una compañía, vamos a ir en Likombe, entonces vamos a tomar un camarada o luego vamos a tomar una compañía, o luego vamos a tomar una compañía y que vamos a hacer un buen apetito. Yo te deseo una buena noche y que será la misma ocasión para darme un buen apetito a todos nuestros presidentes de las Assemblées Provinciales. Para los que no lo conocen, voy a decirles que todas las provincias están bien representadas. Yo solo les demanden de venir aquí y levantar la mano para solucionar y que inmediatamente nos接tenemos. marcher alors messieurs et mesdames les présidents des assemblées provinciales venez me rejoindre rapidement rapidement et donc tel que vous nous voyez là et surtout le pays il suffit que les députés et se terminer ainsi que nos ministres qui sont les fondations et nos assemblées les sénateurs s'il vous plaît s'il vous plaît sénateurs et députés et Masulu Yambuka, Masulu Yambuka Yambuka